Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Donde llevamos a los médicos a su casa. Estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Yo soy Jaime Soria, oftalmólogo retinólogo. Y para este día hemos preparado un tema muy especial. Y es una de las principales patologías que puede afectar el ojo. Que si no se detecta a tiempo, puede incluso producir una ceguera irreversible. Y algo preocupante es que no produce muchos síntomas. Este es el glaucoma. Y para esto tenemos dos grandes expertos. Pero antes vamos a dar un poco una nota. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Es parte de un grupo de enfermedades degenerativas del ojo que producen daño progresivo al nervio óptico. El cual es el encargado de transmitir las imágenes captadas por el ojo hacia el cerebro para ser interpretadas. Esta presión intraocular alta es el principal factor de riesgo ya que es generada por la cantidad de líquido llamado humor acuoso presente en el interior del ojo. Cuyo rango normal está entre 8 a 20 milímetros del mercurio. Y seguimos aquí en su programa Viva Mejor, conversando un poco sobre el glaucoma. Para esto nos acompañan dos grandes invitados. A mi derecha está la doctora Gladys Zúñiga. Ella es doctora de medicina y cirugía, graduada en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Realizó el curso andino de ciencias oftalmológicas para América Latina. Y además hizo un diplomado en oftalmología en el Hospital Universitario Adasa, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es actualmente miembro activo de la Sociedad Nacional de Oftalmología y Ortóptica. Y a mi izquierda tenemos al doctor David Añín. Él es doctor de medicina y cirugía. También graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Él estudió oftalmología y especializado en el Instituto Oftalmológico Salud de Lima, Perú. Actualmente es especialista en glaucoma y es el director médico de Oftalmo Medic. Así que, doctores, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jaime, por invitarnos. No, no, gracias a ustedes. Y antes de comenzar me gustaría hacerles una pregunta. Y es sobre el tema de glaucoma. ¿Por qué fue que se escogió este tema? Sé que se viene la Semana Mundial de Glaucoma. David, no sé si puedas comentarnos un poco sobre esto. Bueno, la Asociación Mundial de Glaucoma, con el fin de llamar la atención, creó hace varios años la Semana Mundial del Glaucoma. Específicamente el que va desde el 10 al 16 de marzo, siendo el 12 de marzo el Día Mundial del Glaucoma. O sea, más o menos en dos a tres semanas va a comenzar la Semana de Glaucoma. Sí, prácticamente en dos semanas, a pocos días ya, mejor dicho. Y lo hace con el fin de llamar la atención no solo de los oftalmólogos, sino de la población en general, para conocer un poco más acerca de esto, de esta enfermedad, que es una enfermedad que, como lo dijiste hace un momento, de no detectarse a tiempo y de no tratarse a tiempo, puede llevar a daños irreparables en la visión. Claro. Ok. Entonces, para entender un poco más acerca de esta enfermedad, sabemos que es una enfermedad que afecta el ojo, ¿ya? Y puede, como se conversó, si es que no se descubre a tiempo, si el paciente no sigue las recomendaciones, puede incluso tener riesgo de producir ceguera. Pero para saber cómo afecta un poco esta enfermedad, más o menos, cómo es que funciona el ojo, para ver qué parte es la que se afecta en este. Entonces, no sé, doctora, si nos puede explicar un poquito de eso. Por supuesto que sí. Tenemos, este es el nervio óptico. El ojo en realidad es una cámara fotográfica, ¿no? Ok. Que capta las imágenes y a través del nervio óptico llega hacia el cerebro que está conectado. ¿Qué es lo que provoca el glaucoma? Bueno, hay una mayor sobreproducción de humor acuoso a nivel de algo que nosotros llamamos cámara ángulo que se forma entre la córnea y el iris. Por ahí se drena el líquido del ojo que se llama humor acuoso. Cuando hay una sobreproducción o hay también una dificultad para la salida de este humor acuoso, entonces la presión del ojo se eleva, ocasionando daños a nivel del nervio óptico. En forma paulatina. Esto no es de una manera brusca. Comienza poco a poco. El paciente, de hecho, ni siquiera siente síntomas. No tiene ninguna molestia. Es inclusive un hallazgo oftalmológico cuando el paciente va a la consulta oftalmológica. O sea, no produce ningún tipo de síntoma. Inicialmente no produce ningún síntoma. También depende del tipo de glaucoma, ¿no? No produce ningún síntoma. No hay ninguna manifestación que el paciente diga, o sospeche que tiene glaucoma o que tiene la presión elevada. Inicialmente no. Yo creo que se han dicho varios conceptos muy, muy importantes ahora. Entonces, a ver, el primer concepto es que el ojo es como una cámara que sirve para ver. Y de esta cámara lo que viene a conectar del ojo al cerebro, que viene a ser el cable que conecta la cámara con el televisor, es el nervio óptico que es este de aquí. Y esto que está en la parte de atrás del ojo puede afectarse cuando en la parte delantera del ojo comienza a haber un aumento de presión. Un aumento, pero por la sobreproducción de humor acuoso. Ok. O por la dificultad en la salida también del humor acuoso, ¿no es cierto? Entonces, comprime a las fibras del nervio y las van afectando. Esto hace que la persona vaya, sin que sienta, sin que lo note, vaya perdiendo visión. No inicialmente. Entonces, aquí nos decía que comienza a afectarse el nervio óptico, comienza a morir ese nervio óptico. No sé si es que lo estoy diciendo correctamente. Las fibras se van adelgazando. Adelgazarse ese nervio óptico y no produce síntomas. ¿Por qué no produce síntomas, doctor Dañino? Bueno, está demostrado que para que el paciente empiece a manifestar síntomas, tiene que haber más o menos un daño ya de un 30% del nervio óptico. Es decir, en etapas iniciales, el paciente con glaucoma no va a sentir que está perdiendo la visión. Lastimosamente se da cuenta de que algo malo está pasando en sus ojos, cuando ya el glaucoma está en fases intermedias avanzadas. En etapas iniciales, el paciente no tiene ninguna molestia, por lo general, dependiendo del tipo de glaucoma. Y muchas veces, incluso pasando por una consulta oftalmológica, en sus inicios el glaucoma no es detectado a tiempo. Entonces, por ejemplo, en su experiencia, los pacientes que llegan a su consulta porque dicen que tienen un problema para ver y que es debido al glaucoma, ¿en qué grado de severidad suelen llegar como primera vez? O sea, si esperamos que él se dé cuenta que ya tiene los síntomas. Lastimosamente, cuando el paciente ya va por sintomatología, que siente que su visión está bajando, en la gran mayoría de los casos ya tenemos un glaucoma entre intermedio avanzado. Que también, pues, lógicamente, ya nuestra conducta ya es diferente, ya tenemos que ser también nosotros más agresivos y pensar en un tratamiento con quizás con varias drogas, con varios medicamentos, incluso cirugía. Todo paciente con glaucoma en algún momento debe de ser operado. El glaucoma actualmente está catalogada como una enfermedad que es 100% quirúrgica. El asunto es saber determinar o identificar el tiempo preciso, el momento preciso para operar. Por esto es que actualmente la tendencia o las compañías médicas de investigación van desarrollando varios dispositivos quirúrgicos para tratar de que se traten glaucomas al inicio, en etapas tempranas para evitar que el paciente llegue a la consulta ya con una pérdida que es irreparable y que muchas veces, mientras más severo es el glaucoma, los resultados de la cirugía también son más expectantes. Entonces, pero una pregunta. El glaucoma, como tú me estás diciendo, que llega en intermedio severo si se espera sintomatología. Esos glaucomas cuando ya llegan en ese estado y que no se puede hacer la etapa preventiva, que es lo que se busca, ¿podría tener riesgo incluso de la ceguera? Sí, lastimosamente sí, porque el daño del nervio óptico es irreparable. Mientras el nervio se va adelgazando, el paciente va perdiendo poco a poco la visión. No se da cuenta porque por lo general empieza a perder la visión, como quien dice, por los costados, hasta que el paciente puede quedar viendo con una visión tubular, una visión en túnel, eso ya en etapas avanzadas de la enfermedad. Perfecto. Entonces, doctora, en este periodo preventivo, en donde el paciente todavía no tiene síntomas, ¿qué es lo que haría el oftalmólogo para sospechar que tiene glaucoma o qué estudios podría mandar para ver si es que tiene o no tiene glaucoma? Bueno, primeramente hay que tomar la presión ocular, ¿no es cierto? Como usted decía, es el aumento de la presión ocular por hiperproducción o aumento... Dificultad para la salida del humor acuoso, sí. Exactamente, y esa presión es lo que viene a... Afectar, a comprimir a las fibras del nervio. Perfecto, perfecto. Sí, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tomar la presión. Primero, el paciente tiene que ir al oftalmólogo. Ya, sí, sí, si no, no hay nadie que le tome la presión ocular. Así no tengamos ninguna enfermedad, es una, como usted dijo, preventivo. Entonces, yo me hago un chequeo oftalmológico una vez al año. Ya. Es un hallazgo, en el momento que le tomo la presión, la presión está elevada. Ya, comprendo. Sin embargo, el nervio óptico puede estar sano. No hay signos que yo a mi examen pueda detectar en el nervio óptico. Cuando sospecho de que esas presiones del ojo están afectando al nervio, cuando yo veo una diferencia entre los dos nervios. Ok. Lo veo uno más adelgazado que el otro. Sí, la copa óptica, sí, exacto, más adelgazadas, sus fibras están disminuidas. Entonces, hay una excavación mayor en un ojo con relación al otro ojo. Entonces, yo sospecho, aunque a veces encuentre presiones oculares normales, que tengo que mandar a hacer exámenes, ¿no es cierto? Cuando tengo una sospecha, cuando hay una asimetría en el examen que yo he visto de los nervios ópticos. ¿Qué exámenes mandaría? Yo le mandaría hacer un OCT de nervio óptico, que es una tomografía óptica coherente. Para ver la anatomía de ese nervio, la anatomía de esas fibras. Para ver el grosor de las fibras del nervio, la cantidad de las fibras, si hay una atrofia de las fibras del nervio, si están adelgazadas. Este sería un examen. El otro examen que le mandaría es una paquimetría, porque las córneas se adelgazan cuando las presiones del ojo están elevadas, se adelgazan. Y ahí tenemos grosores normales de la córnea. Al hacer una paquimetría, encontramos valores disminuidos de su grosor, entonces también tenemos que sospechar que algo está pasando ahí, ¿no es cierto? Otro examen, tal vez en un estadio más avanzado, porque inicialmente no va a haber cambios en su campo de visión periférico. Entonces probablemente el campo visual salga normal, pero una paquimetría y un OCT sí nos va a dar indicios de mi sospecha de que el paciente está ante un glaucoma. Inicialmente también puede ser una hipertensión ocular, donde no hay cambios en el nervio. O un inicio de glaucoma o un simple sospechoso de glaucoma que al final nunca llega a desarrollarlo. Pero aquí, ¿cuál es el punto? El punto es que tenemos que decir a la ciudadanía que se haga un examen oftalmológico, porque es la única manera de encontrar al paciente con una hipertensión ocular, etapas iniciales anteriores a un glaucoma. Perfecto. O sea, yo sé que, porque ya hemos tenido varias entrevistas con varios especialistas y hay ciertos conceptos que se repiten, y yo sé que toda persona desde que nace necesita un examen oftalmológico. Usualmente los primeros años de vida el pediatra que sepa realizar un examen oftalmológico básico al niño recién nacido puede hacérselo. Pero para… y de ahí obviamente antes de estar a las clases tienes que hacerte nuevamente tus exámenes oftalmológicos y todo eso. Pero para glaucoma, ¿cuándo sería el mejor momento una persona que sospecho, le preocupe esto, tendría que iniciar su primer examen oftalmológico? Y David, antes de que tú me des esa respuesta, me gustaría que vayamos a un corte y después del corte hay para que nos digas cuándo es el mejor momento para iniciar estos exámenes y ver más o menos los estudios que la doctora dice que podría necesitar el paciente. Entonces, si desean saber esto, ya saben, sigan con nosotros, que al regresar vamos a darle esta y más respuestas. Ya volvemos. ¡Gracias! Seguimos en su programa Viva Mejor, conversando sobre glaucoma. Para esto nos acompañan dos grandes expertos, la doctora Gladys Úñiga y el doctor David Añín, que nos están contando un poco acerca de sus experiencias. Y también ellos me piden que les haga una invitación, que si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de si ustedes podrían tener glaucoma o sepan del caso de alguien, lo hagan a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor TV, tanto Facebook como Instagram o también pueden hacerlo llamando vía telefónica al 042-221618 y ya saben, anteponiendo el 04 si están fuera de la provincia de Guayas. Entonces, doctor Dañín, antes de irnos al corte, usted nos iba a decir cuándo es el mejor momento para iniciar un screening, un tamizaje, un despistaje, para ver cuándo es que un paciente que le preocupe su glaucoma podría iniciar estos estudios, estas pruebas que la doctora ya no estaba hablando tanto campo visual o CT. En su experiencia, ¿cuándo es el mejor momento para iniciar a hacerse estos exámenes visuales? Bueno, normalmente el paciente, lo ideal es que acuda una vez al año a una consulta oftalmológica. El glaucoma es una enfermedad que se detecta por casualidad. El paciente puede ir a la consulta oftalmológica por ojo rojo, ardor, lagrimeo, por dolor ocular, por cualquier cosa. Y es durante el examen clínico donde nosotros llegamos a ver si es que el paciente tiene sospecho, tiene signos de glaucoma. Es un hallazgo, es de pura casualidad. En la gran mayoría de los casos el paciente va por cualquier cosa a la consulta, más no por alguna molestia. Por lo general es para cambiar su medida de lentes. Pero, ¿quiénes están más predispuestos a tener glaucoma? Lastimosamente, la raza negra y la raza mestiza son las razas que más glaucoma tienen a nivel mundial. Las razas más comunes aquí en el Ecuador vienen a las heridas. Acá todos somos mestizos. Pero también la raza asiática. Dependiendo del tipo, el glaucoma más frecuente es el de ángulo abierto y este es el que predomina. Pero el glaucoma de ángulo estrecho es bastante frecuente también y está infradiagnosticado. Ahora, ¿cuándo un paciente debe acudir? Pues, si estamos hablando de un paciente por lo general mayor de 40 años que tenga un familiar directo con glaucoma, es decir, su mamá, su papá, su hermano o un tío que tenga glaucoma o que tenga algún familiar ciego y que no sepa cuál es la causa, por qué se quedó ciego. Por lo general, dicen, mi abuelita es ciega, sí, pero ¿por qué? No sabemos. Y muchas veces es porque el paciente, la abuelita tuvo glaucoma. Si es hipertenso o diabético, eso también aumenta el riesgo. Exactamente, son enfermedades muy comunes y que ayudan o muchas veces empeoran el glaucoma. Porque, ¿qué hace la hipertensión y la diabetes? A la larga te llevan a una mala circulación. Y la mala circulación, a nivel del ojo específicamente, a nivel del nervio óptico, te produce glaucoma. Ok. Habíamos hablado que, por lo general, la presión ocular es el factor de riesgo más importante, pero es de suma importancia saber que el paciente puede tener la presión ocular normal y puede tener glaucoma. O sea, aunque es el más importante, no es el único y no es indispensable. Exactamente. Perfecto, perfecto. Qué buen concepto. Y tenemos ahora una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días. Le habla el señor Andrés Gómez. Cuéntanos, cuéntanos, Andrés. Yo tenía una consulta para los doctores. Soy una persona más o menos de unos 30 años que, en mi visión, muchas veces veo puntos negros, puntos que se van agrandando como círculos, colores azules. Yo quería saber si eso tiene alguna relación con el glaucoma o se trata de alguna u otra enfermedad. Y estos síntomas se van agrandando porque los puntos negros que veo van aumentando su cantidad. Entonces, es una consulta para los doctores. Muchas gracias. No, muchas gracias, Andrés, por su pregunta. Creo que, doctora, estaba más dirigida para usted, un paciente que dice que ve puntos negros, que tiene 30 años y que ha ido aumentando estos puntos con la edad. Así es. ¿Tiene que preocuparse? ¿Puede ser glaucoma? Bueno, primero hay que descartar de que, primero preguntemos si es que el paciente es miope o no es miope. Ok. Los pacientes miopes tienen mucha tendencia a tener flotadores, que es lo que yo pienso que tiene este joven, que son grumos del morbitrio, que es una gelatina que tenemos dentro del ojo. O sea, la gelatina que viene a estar en el estar. Exactamente, una gelatina y que se forman grumitos y esos son los flotadores, que se mueven con el movimiento del ojo. Porque esta gelatina es transparente cuando uno nace. Así es, exactamente igual que la clara del huevo, exactamente igual. Y con los años comienza a perder esta transparencia. No tanto la transparencia, comienza a hacerse más líquida, la gelatina se comienza a hacer más líquida y tiende a hacerse grumitos y a ser más movible. Al hacer más movible, pueden desprenderse las partículas que son una sola célula y pueden desprenderse y formar varias células y son los grumos o flotadores o moscas volantes que están probablemente en el paciente. Exactamente. No es peligroso a menos que vea luces o rayos o vea flashes de luces. Entonces ahí tendríamos que pensar en un desgarro retinal, que es otra cosa. Ok, entonces aunque en general no es peligroso, tengo entendido que también es muy común. Es muy común, más que todo en los miopes. Perfecto. Más que todo, sí. Pero si eso se acompaña de lucecitas que aparecen de la nada, signo alarma e ir inmediatamente al oftalmólogo. Así es. Eso no puede esperar, en ese instante, para el trabajo y va porque se puede complicar. A menos que el paciente, en este caso el paciente que está llamando, vea en los focos, vea como halos. Esos también son signos de que la presión del ojo esté elevada. Ok. Son unos de los signos. Entonces si una lucecita con halos, también hay que podría ser el glaucoma. Podría, por eso tendría que ir al oftalmólogo, acudir al oftalmólogo, pero los puntos negros que ve y que están aumentando en cantidad son los flotadores o moscas volantes. Entonces, mientras siga los consejos que da el doctor Dañín, de ir una vez al año, este paciente no debería preocuparse. Si lleva más de un año sin ir, este podría hacer tal motivo y una invitación para que se acerque a un oftalmólogo y aproveche y le hace un examen completo. Así es. Y incluso le descarte el glaucoma que estamos conversando. Y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Estoy hablando de Zambato, doctor. Ah, la bella ciudad de Zambato. Sí, ¿sabe qué? Yo tengo ese problema. Yo soy diabética y tengo la presión alta. O sea, tenía la presión alta, pero me estaba controlando. Pasa que en el mes de diciembre me dio como es... Me mareaba la cabeza y tenía unos dolores fuertes de cabeza. Y me fui al hospital porque yo me hago ver en el hospital regional y siempre me he hecho ver con el doctor del hospital de la vista, pero nunca me ha dicho lo que ustedes están explicando. ¿Qué pasa? Que me da dentro al hospital con la presión altísima. La glucosa, ni se diga. ¿La presión del cuerpo o la presión del ojo? O sea, y me da ese, me dice, coma diabético en el ojo. Ya. O sea, me dijo que era glucoma el doctor de la vista, que era un glucoma. Pero yo antes de eso ya vi a ver a borroso con el ojo izquierdo, doctor. Y como el doctor, yo tenía las consultas cada seis meses para que me examiné. Entonces, doctor, yo esperé pues el turno. Pero antes de llegar al turno me de ese glucoma. ¿Qué pasa? Que yo tengo catarata en el ojo izquierdo. Y el doctor me vio y me dijo que ya no me podía hacer nada, que así me opere. Lo que me quedo ciega, me quedo ciega. Me mandó unas gotas y me estoy poniendo esas gotas. Pero tengo la consulta para el doctor desde diciembre para el mes que viene, doctor. Y esa es mi inquietud de lo que usted está diciendo. Que de esos exámenes que mandan hacer, el doctor nunca me mandó a hacer. Siempre me ha ido a la consulta, me ha visto que estoy bien, que estoy bien. Inclusive me operé el ojo derecho. Me puso un lente. Pero al ojo izquierdo yo ya vi. Y tengo ahora, hasta ahora que le oigo a la doctorita que dice, yo veo unas luces alrededor del ojo. Veo unas luces. Y en el fondo veo negro. Perfecto. Entonces, a ver, ya comprendimos el cuadro. Esta es una paciente que es diabética. Que se operó de catarata del ojo derecho y que el ojo izquierdo ha presentado un aumento de presión ocular. Le han dicho que es glaucoma y que posiblemente ya no se pueda hacer nada. Y ella realmente está preocupada y quiere ver si es que realmente no se pasa nada o qué otro consejo le dan. Pero antes de saber su respuesta nos gustaría ir a otro corte y al regresar nos diga más o menos qué se podría hacer o si hay algún otro paciente con sus síntomas, qué consejo le dan. Si quieren saber esto y más cosas sobre la coma, sigan. Que al volver del corte hablamos de hablar sobre esto y mucho más. ¡Suscríbete al canal! Y seguimos conversando sobre glaucoma con los dos grandes invitados, el doctor David Añín y la doctora Gladys Úñiga. Y antes de irnos a corte estamos hablando sobre el caso de una paciente que tenía diabetes, hipertensión, la habían ya operado de catarata del ojo derecho y del ojo izquierdo que no había sido operado. Le dicen que aumentó la presión, que tiene glaucoma y ya no hay nada que hacer. Doctor Añín, ¿usted qué cree que podría ser un caso así? Bueno, probablemente en el ojo izquierdo lo que tenga la señora es un glaucoma neovascular, que es un glaucoma que aparece a consecuencia de una retinopatía diabética. Es decir, la diabetes produce infartos en la retina y por culpa de esos infartos al paciente le da un tipo especial de glaucoma que se llama glaucoma neovascular. Es algo que es bastante frecuente en el diabético y eso ocurre lastimosamente cuando el diabético no está bien controlado. Es decir, la causa es un problema, un mal control del azúcar en la sangre del paciente. Esa es la causa por lo general de este tipo de glaucomas. Entonces lo que hay que ver es si no tiene glaucoma en el ojo derecho y lo más importante aquí es hacerle un seguimiento al ojo derecho que es el ojo que ve. Si no tiene retinopatía, el diabético también es en el ojo bueno. Hay que tener el ojo bueno porque le podría pasar eso en el ojo. Es probable que tenga, es probable que tenga porque si ya tuvo una retinopatía no bien tratada o no bien, sobre todo no bien tratada, así controlada, tiene que tener la retinopatía en el otro ojo. O sea, y nuevamente, sin ver al paciente no podemos saber, no podemos saber si tiene glaucoma neovascular o si tiene retinopatía diabética, pero yo creo que el concepto más importante es el primero. Si ya tiene síntomas, no esperes a tu consulta porque ella decía que cada seis meses le ponen, presentó síntomas y esperó su consulta. Si tiene síntomas, tienes que ir inmediatamente. Si es que por algún motivo no le pueden resolver en el hospital que usualmente va, siempre hay más opciones. Y opciones que están al presupuesto de todo el mundo, pero tiene también que actuar activamente sobre su salud. No pasivamente, porque cuando uno actúa pasivamente y simplemente espera que las cosas se den para ver si puede resolverlas, ahí es cuando surgen las complicaciones. Y en este caso en particular, yo diría que tiene que ir donde dos especialistas. Uno, obviamente, de glaucoma, si le han dicho que en un ojo no hay nada que hacer. Y el otro, un especialista en retina, para que vea si realmente tiene o tiene esta retinopatía diabética. Si en el hospital que la están manejando le pueden ver a esos dos especialistas, perfecto. Si es que no, nuestra recomendación creo sería, busque una atención activa en donde ella pueda ver cómo manejarse con esos dos especialistas. Pero sin eso, no podríamos ver realmente si no hay nada que hacer por el otro ojo. Entonces, también estamos conversando un poco acerca de los tipos de glaucoma. Porque ya no solo es glaucoma común que estamos hablando, que es el que se llama de ángulo abierto, que hemos discutido hoy de noche. Hemos discutido hoy día acerca del aumento de la presión intraocular. Si no, ¿qué hay otros tipos como el glaucoma neovascular, que nos estabas diciendo? Pero aparte de ese, ¿qué otros tipos de glaucoma existen, David? Hay muchos tipos de glaucoma. Vamos a empezar por edades. Hay glaucoma congénito, es decir, el niño nace con glaucoma. Estos son niños que a temprana edad, a los primeros meses de vida, el bebito presenta ojos grandes, mucho lagrimeo y blefarospasmo. ¿Qué es esto? Que el bebito no tolera la luz, tiene fotofobia y solo prefiere estar con los ojitos cerrados y eso también le produce lagrimeo. Entonces, si tienen estas características, un bebé con este tipo de ojitos grandes, ojos saltones, la gente dice, mira qué bonitos los ojos. Puede ser de que tenga un glaucoma neovascular. Pasamos al glaucoma infantil. ¿Y este glaucoma tiene que ir al pediatra, al endotólogo o tiene que ir al oftalmólogo específicamente? No, idealmente al oftalmólogo. Es un glaucoma congénito, dice neovascular, es un glaucoma congénito y tiene que ir al oftalmólogo. No puede ver otro médico, tiene que ser oftalmólogo. Y el tratamiento es netamente quirúrgico. Ok. El glaucoma neovascular es quirúrgico 100%. Si no, ¿qué pasa? Si no bajamos la presión del ojo, pues el nervio óptico se va a dañar y lastimosamente se va a llegar a la ceguera. Y en niños, a temprana edad, el daño puede ser reversible, lo que no ocurre en un adulto. Se ha visto que en niños con glaucoma congénito que se los opera a tiempo, el nervio cambia después. O sea, de tener un aspecto glaucomatoso pasa a tener un nervio con un aspecto casi normal. Perfecto. ¿Y esto aquí, pues, esperarse para operarse o tiene que operarse inmediatamente? No, el congénito y el infantil son cirugías urgentes. Inmediatos. Inmediatos. O sea, el familiar no tiene que esperar para llevarlo al médico y en la que llega al médico hay que operarse lo antes posible. Es una urgencia. Perfecto, perfecto. Y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Está hablando con la señora Grecia Garrido. Quería hacerle una pregunta a los doctores. Cuéntenos, ¿qué podemos...? La verdad es que no se trata mucho del tema que están hablando, pero se trata de la vista mismo. Yo quería saber si nos puede explicar. Yo tengo a mi hija que tiene 45 años y continuamente tiene el problema de abscesos en los párpados, que se le hacen unas bolitas y muchas de las ocasiones le han tenido que operarle y sacarle todo ese tumor. Pero yo no sé a qué se debe porque ella tiene, por ejemplo, mucho aseo, ya no puede ella arreglarse ni nada, ponerse pinturas de nada, porque inmediatamente se le hacen unas bolitas y le sacan, o sea, el absceso. Y le indica el doctor de que solamente se ponga unas almohadillas calientes nada más en la vista. Pero la verdad es que esto es continuo ya más o menos unos dos años. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Y qué se debería de hacer? Esa es mi pregunta y muy amable, gracias. Entonces, si comprendí bien, y ya hablando un poco más en términos médicos, entendería que es un cuadro de chalacios a repetición. Bueno, es una persona que muchas veces le salen unas bolitas que parecen orzuelos, pero no son de contenido de pus, sino que son de contenido un poco más cauchoso, que viene a ser un granuloma. Así es, lipogranuloma, un lipogranuloma. Perfecto. Entonces, doctora, en estos casos, ¿por qué es que se da o qué recomendaciones le podría dar a la paciente? Bueno, ¿por qué se da? Básicamente, ¿por qué se da? Nosotros tenemos bacterias que están normalmente en la piel. Estas bacterias entran en unas glándulas que tenemos en el borde de los párpados. Las inflaman a las glándulas y ellas se tienen que defender. ¿Cómo se defienden? Aumentando las secreciones. Pero ese aumento de secreciones hace que también los conductos de las glándulas se estrechen y las secreciones no salen y se acumulan formando en estas bolitas que se llaman chalacios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una limpieza del borde de los párpados. Perfecto. Con un antibiótico y con un esteroide. ¿Y ella se lo puede hacer o tiene que ir a algún tipo de especialista para que le mande? También hay que ir al oftalmólogo para que le indique cómo hacérselo y qué medicamento ponerse. ¿Cualquier oftalmólogo o un oftalmólogo especial? Sí, el oftalmólogo general puede ser. Porque dice que la tienen principalmente con calor a nivel de párpados. Sí, porque ya tiene los chalacios para que de alguna manera drenen esos chalacios. Pero básicamente hay que hacer la limpieza del borde de los párpados. Ahora también tenemos unos pañitos que vienen medicados y que se puede hacer la limpieza del borde de los párpados y va a mejorar muchísimo. También tiene entendido que si es que ya tiene muchas más molestias, ella podría incluso ser una especialista de párpados, que son los oculoplastas. También. O uno de superficie ocular, que son los de segmento anterior, incluso los con uno especialista en superficie ocular. También son los que saben tener más experiencia con este tipo de casos. Si tiene repetición, puede ser ya un problema de su piel. Entonces tiene que ir también a un dermatólogo. Dermatólogo, claro. Porque está relacionado esto a un parásito que se llama el Demodex. Y que es un ácaro que es muy común y que todos lo podemos tener. O también al tipo de piel si tiene una piel un poquito más grasosa. Perfecto. Entonces esto ya cuando no se curan tiene que tratarse con varios especialistas, porque dos cabezas piensan mejor que una. Así es. Perfecto. Sería la idea. Entonces tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Luisa Quiñones. ¿Cómo está Luisa? Mire, lo que pasa, yo tengo ya 54 años. Soy impertenza. Pero los párparos me pican bastantísimo. Pero bastante me pican. Ya, entonces su pregunta es sobre qué podría ser y qué podría hacerse, ¿no? Claro. Perfecto, comprendimos bien. Entonces, doctor Dañín, una paciente que refiere que le pican mucho los párpados, ¿qué podría hacer? Y ella pregunta qué tratamiento podría necesitar. Lo primero que se me viene a la cabeza es pensar en una blefaritis, justo en un proceso inflamatorio de los párpados, un proceso alérgico, ¿ya? Y también descartar la presencia de este parásito que le digo que se llama el demodelsis, que es muy frecuente. Es un ácaro, ese está en nuestra cama, en nuestra almohada, en las cortinas de la casa, en todos lados está ese parásito. Y que cuando las defensas del cuerpo bajan, este parásito empieza, ya empezamos nosotros a sentir las molestias. Perfecto, entonces yo creo que para este tipo de patologías, la de la superficie ocular, creo que lo más importante son dos consejos. El primero, obviamente, que vaya al oftalmólogo para confirmar el diagnóstico. Sin eso estamos un poco adivinando, asumiendo. Y que alivie su molestia, ¿no? Exactamente. Y lo otro es que el alivio de esta molestia, aparte del tratamiento médico, siempre se acompaña en cambios de estilo de vida. Porque si una persona tiene la costumbre de tocarse mucho los ojos, de no lavarse con mucha frecuencia las manos, por más que se le dé tratamiento médico, esta persona va a reinfectarse nuevamente los párpados. Entonces, siempre se hace eso, es el médico y cambio de estilo de vida para disminuir al máximo el riesgo de reinfección a nivel de los párpados. Y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿qué podemos hacer por usted? Hola, buenos días. Hola, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Con María, de la ciudad de Guayaquilco. Ah, María, díganos, ¿qué podemos hacer por usted? Lo que pasa es que yo tengo dos meses y medio que me operé de catarata en el ojo derecho. Entonces, ahorita empiezo a ver, solamente el ojo derecho, empiezo a ver como así esas mosquitas, que hice esas moscas flotantes. Perfecto. Quisiera saber si es algo peligroso, porque solamente en el otro ojo que no me operaron me tapo el uno y no veo. En el otro que me operaron sí veo eso. Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. ¿Qué se viene solamente para usted? ¿Es común que una persona que supere catarata vea estas mosquitas? ¿Es peligroso o no es peligroso? Bueno, depende. Hay que ver si es que es diabética, no es diabética, si es miope, no es miope. Si operó de la catarata, los flotadores, que es lo que pienso que tiene, antes no los podía ver porque la catarata no le permitía ver. Exactamente. Una vez que le sacaron la catarata, entonces ahora se hacen más manifiestos estos flotadores. Yo creo que ese es un síntoma común, que hay muchos pacientes que se operan catarata, después de la cirugía comienzan a verlo. Así es. Y aunque en general, como usted lo dijo, no suelen ser signos de alarma, igual tienen que ser vistos por el oftalmólogo. Claro. Porque en algunos pacientes susceptibles, especialmente como usted dice, los miopes, los diabéticos, podrían ser signos de alarma de una complicación. Así es. Entonces yo creo que estaría justificado que regrese a su oftalmólogo, el que le hizo la cirugía, le haga un examen completo y descarte que pueda ser realmente una complicación. Claro, le manifieste que está viendo eso ahora aquí, entonces ahora el doctor va a hacer un fondo de ojo y va a ver si realmente son flotadores. Y que también es posible que le pase lo mismo cuando se opere el otro ojo de catarata. El otro ojo, exactamente. Perfecto. Y antes de ir a todas estas preguntas que han sido muy interesantes, tanto en flotadores, blefaritis, chalacios, tú nos estás contando acerca de los diferentes tipos de glaucoma dependientes de la edad. Entonces, dinos, Dañín, ya nos hablaste acerca de los congénitos con los que nacen, nos hablaste de linfatiles y que es emergencia para cirugía de glaucoma. ¿Qué otros tipos de glaucoma existen? Bueno, está el glaucoma, ya hablando de los adultos, el glaucoma juvenil que es hasta los 40 años. Y a partir de los 40 años se considera ya como los glaucomas primarios. El primario de ángulo abierto, que es el más frecuente, y el de ángulo estrecho. ¿Y qué es esto del ángulo? El ángulo es el drenaje del ojo. El ojo produce un líquido. Ese líquido, así como se produce en el interior del ojo, tiene que salir del ojo y lo hace a través de un sistema de drenaje que se llama el ángulo. Hay pacientes que tienen ese drenaje amplio, entonces se llama ángulo abierto, y los que tienen estrecho, el drenaje se llaman los de ángulo estrecho. Perfecto. El de ángulo estrecho es más peligroso que el de ángulo abierto, es más agresivo. Ese creo que sí produce síntomas. Ese sí tiene síntomas. ¿Qué produce? Normalmente este espacio se va cerrando con el paso de los años, pero puede también existir casos en los que se cierra y se abre un poquito, se cierra y se abre, y entonces el paciente puede tener cortos, cortas periodos de crisis, de aumento de presión intraocular cuando esto ocurre. Síntomas transitorios, que aparecen y desaparecen. Exactamente. ¿Cuáles son? Dolor ocular, cuando duele el ojo, duele, puede extenderse hacia la cabeza del mismo lado, puede ver alrededor del foco, de un foco ve un halo de luces. Lo que usted nos decía más tempranamente. Y entonces es común que el paciente vaya a la emergencia de alguna clínica y le digan que es migraña. Se suele confundir muchísimo con migraña y lo que el paciente está teniendo son crisis de aumento de la presión intraocular. ¿El ojo se pone rojo o no necesariamente? No necesariamente. ¿Ya? Lo más grave es cuando ya este espacio se cierra bruscamente y ahí sí es un glaucoma agudo o un ataque de glaucoma o un cierre angular agudo y ahí sí pues los síntomas son un ojo rojo muy llamativo, dolor, visión muy borrosa, dolor de cabeza, el paciente puede tener hasta vómito. O sea, sube tanto la presión del ojo que el paciente puede tener hasta vómito. Yo creo que ahorita hemos dicho algunos conceptos muy importantes y yendo así de los tipos de glaucoma que tú has ido hablando. Primero de glaucoma congénito, todo paciente que es diabético tiene que examinarse la vista, no solo porque le puede producirse glaucoma neovascular que es muy agresivo. Y es una etapa terminal en realidad. Y que tal vez es terminal, sino por todas las cosas previas que la retinopatía ética puede producir. El segundo son los niños que nacen con ojos muy grandes o que tienen una, cuando ven la luz tienen que cerrar los ojos y tienen lagrimeo. Es un signo de alarma para llevarlo inmediatamente al oftalmólogo o en sus controles de rutina, si le dicen que tiene glaucoma infantil, también saber que tiene que ir para el oftalmólogo. Me parece que aquí debemos aclarar que de repente muchas personas se pueden alarmar en la casa. El glaucoma infantil por lo general viene asociado a otro tipo de problemas como cataratas congénitas o problemas congénitos. Hay muchos niños que a lo mejor lo que necesitan es lentes y por eso pueden a lo mejor tener muchas molestias como parpadear o les molesta un poquito la luz y no vaya a ser que el padre que nos está escuchando ahorita o el padre de familia se asuste y piense que su hijo pueda tener un glaucoma. Pero vale la pena llevarlo al oftalmólogo o esos pacientes que han tenido dolor ocular, puede ser el de ángulo estrecho y tienen que ir al oftalmólogo y por encima de 40 años toda persona tiene que ir al oftalmólogo también para hacer el descarte de estos síntomas, o sea de esta patología que no produce síntomas. Y antes de seguir continuando y hablar un poco con el glaucoma tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Habla con él. Hola. Sí, le escucho. Sí, buenos días. Habla con Nelson Pluas desde Quevedo. ¿Cómo está Nelson? Sí, mi pregunta era por mi mamá, que yo siempre le llevo al médico y todo eso. Mi mamá tiene 76 años. ¿Ya? ¿Y cuéntanos su mamá? Tiene 76 años y quería saber, ella es hipertensia y diabética. ¿Y cuál es su pregunta? Quiero saber si se la puede, por ejemplo, operar, porque una persona la chequeó en los ojos y le dijo que tenía catarata y quería saber si es normal o riesgoso algo operarla porque ella es hipertensia y diabética. Perfecto. Doctora, yo creo que esa es una pregunta para usted, una persona que es hipertensia y diabética y que tiene catarata y le han dicho que tiene que operarse. ¿Es riesgoso operarse a esa paciente? No, no tiene riesgo. O sea, riesgo si es que el paciente no está controlado en su hipertensión, en su diabetes. Debería estar controlado y si no, pues hacerlo. Y el paciente se opera de la catarata. Pacientes diabéticos, pacientes no diabéticos que tienen catarata, tienen que operarse la catarata. Es una cirugía corta, sin mayores riesgos, a pesar de que toda cirugía así sea la más mínima, siempre con llevar riesgos. Pero los pacientes diabéticos se operan de catarata todos los días. Hay un dato estadístico interesante que hicimos en nuestro hospital y es que el 40% de los pacientes que se operan de catarata tienen diabetes o hipertensión o ambas. Entonces, casi la mitad de los pacientes que operamos de catarata, por lo que se presenta usualmente a los 60 años, suelen presentar hipertensión o diabetes. Y yo creo que el concepto fundamental es el que usted dice. Mientras tenga el azúcar y la hipertensión controlada, el paciente es candidato para cirugía. Un paciente descontrolado, aunque la cirugía es poco invasiva, pero si está descontrolado no se lo puede operar hasta que se controle. Así es. Yo creo que ese sería el concepto y para el que nos llamó es, si está controlado, debería operarse, no tiene un aumento, no tiene mucho riesgo comparado con los que sí están controlados, que ellos sí tienen. Claro, sí, así es. Perfecto. Y antes de seguir hablando acerca de la coma, tenemos otro corte. Así que ya saben, si quieren escuchar más tips y más consejos acerca de la coma, siguen escuchándonos, que al regresar les vamos a dar algunas cosas muy interesantes. Ya venimos. Y ya venimos. Y seguimos con el programa Viva Mejor, hablando un poco acerca de glaucoma. Y antes de comenzar, quiero hacer un agradecimiento muy especial a... Easy Clean. Easy Clean. Easy Clean. Muchísimas gracias. A Easy Clean, que nos ha ayudado a mantener ese programa así limpio como ustedes lo ven. Nos ayudan con limpieza de muebles y tapicerías. Y estamos muy agradecidos porque siempre nos ayudan los servicios y nos dan también la mano cuando necesitamos. Si los necesitan, pueden también contactarlos al 099-4094-679. Entonces, seguimos hablando sobre glaucoma y tenemos a nuestros dos grandes invitados, la doctora Gladys Zúñiga y el doctor David Añín, que nos están contando un poco sus experiencias con el glaucoma. Y tenemos aquí algunas preguntas, algunos mitos que me gustaría hacerles acerca del glaucoma. Y uno es muy particular, doctor Dañín. Este es acerca del medicamento que los pacientes de glaucoma se ponen. Porque muchos de ellos no tienen síntomas y es una gotita que a veces les pica, les arde o les hace lagrimar el ojo. ¿Eso quiere decir que este medicamento no les sirve a ellos o les hace mal? No necesariamente. Lastimosamente, toda gota de glaucoma tiene efectos secundarios. Le puede arder, le puede picar, le puede poner el ojo rojo, le puede causar alguna molestia como pesadez ocular. Pero el paciente con glaucoma debe mantenerse con su tratamiento, salvo que el médico se lo cambie. Si es que las molestias son muy severas, si le pone el ojo muy rojo, por ejemplo, está demostrado que solo el 10% de los pacientes con glaucoma siguen el tratamiento al cabo de un año. Entonces, porque hay efectos secundarios muy graves, ahí hay que cambiar la gota. Pero siempre con que sea su médico, el especialista en glaucoma, quien se lo sugiera. Perfecto. Pero como concepto general, así sea que el paciente no tenga síntomas por su enfermedad, esta gota que sí produce molestias es la que va a evitar que el paciente pueda tener pérdidas severas de la visión. Así es. Y tiene que usarla. Tiene que usarla. Entonces, doctora, otra pregunta que teníamos, y es acerca del cannabis. Esa es una planta que a veces las personas la fuman, que me han preguntado si es que puede servir para tratar el glaucoma o puede incluso prevenir que aparezca el glaucoma. No sé, doctora, en su experiencia, ¿qué me dices sobre esto? Entonces me puse a revisar algo porque me llamó mucho la atención. Entonces, a ver. Bueno, ahora, en estos momentos justo está como un boom que hay sobre lo del cannabis, que en verdad sí, baja la presión ocular. Pero para que tenga un efecto durante el día, las 24 horas, tiene que ser muy seguida la instalación de la gota, cada dos horas aproximadamente. Exactamente. Entonces, igual irrita el ojo y también los efectos adversos que tiene el cannabis. Le va a provocar de pronto que no esté bien ubicado, no esté orientado. Justo para esta entrevista me puse a revisar a ver qué decía la Academia Americana de Ophthalmología específicamente sobre el cannabis, esa plantita de cinco hojas. Así es. Y que dice que, por ejemplo, si es que uno la fuma para tener el efecto, tendría que fumar ocho veces al día. Exacto. Y lo mismo ponerse las gotas también, cada dos horas aproximadamente. Es solo uno. Sí. Lo otro, no solo, es verdad, baja la presión intraocular, pero también baja la presión del cuerpo. Claro. Por lo tanto, dice que si es que baja la presión ocular y la del cuerpo, tal vez no hay tanto efecto beneficioso. Exacto. Y sobre los efectos a nivel cerebral que usted decía, está demostrado que el uso crónico y excesivo puede producir problemas para la memoria. Así es. Y algunas otras alteraciones más. Entonces, aunque sí baja la presión, tengo entendido, no muchos de los oftalmólogos lo están usando. Aquí en Ecuador pienso que nadie. No, nadie. Claro, el problema es que te baja, como dice la doctora, te baja la presión solo por un, por muy poco tiempo. Periodo de tiempo, exacto. Entonces tendrías que estar usándolo muchas veces al día y vas a tener más efectos secundarios por el uso de esta medicación o de esta terapia que el bajar la presión del ojo. Y no solamente a nivel ocular, sino también a nivel de su... Sistémico. Exacto, sistémico. Perfecto. Y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, estoy llamando de Esmeralda. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? La señora Gladys. Gladys, cuéntenos, ¿qué podemos hacer por usted? Tengo una pregunta para los doctores. De que soy una persona, una señora que tengo 57 años, pero fui del oftalmólogo por problemas de mis lentes, pero el médico me dijo que se había ido solamente por los lentes o por qué más tenía. Entonces le dije yo que tenía un dolor en la vista, que me dolía, o sea, la pepa del ojo me duele. Y me dijo que tenía leucoma. Pero me ha mandado unas gotas, la presión ocular siempre está normal. Me ha mandado unas gotas, una lagrimal, sistane, y las otras son timoló. Pero lo que me incomoda es que la vista me duele, me hinca la vista y siempre estoy con la molestia del dolor de la vista. Y no sé a qué atenerme, qué es. Perfecto. Yo creo que lo que usted está diciendo es algo muy común en la consulta del glaucomatólogo. Es un paciente de 57 años que ya le han diagnosticado aparentemente glaucoma y que está siendo tratada con hipotensor ocular, que en este caso es el timolol, y un lubricante ocular. Pero aún así siente muchas molestias de dolor y un dolor constante en el ojo. Entonces, doctor Añín, ¿usted qué cree que podría hacer? O en general, casos así, ¿a qué puede deberse? Lo primero es que el ojo puede doler por diferentes factores. ¿El glaucoma no es el único? No, no. Y de hecho el glaucoma es la última opción quizás. Ok. La menos común. La causa más común de dolor del ojo es la necesidad de usar un lente adecuado. Claro. Ok. Segundo, el paciente puede tener un estrabismo, es decir, una desviación de los ojos. Y eso produce dolor ocular y dolor de cabeza incluso. Tercero, bueno, la presión ocular para que duela muchas veces tiene que estar muy elevada. Y más que la presión ocular, quizás los dolores pueden estar relacionados a la medicación, a lo que habíamos hablado. La resequedad ocular, porque al estar reseco está que duele. A los efectos adversos secundarios del medicamento. Perfecto, perfecto. Ya este programa está llegando, Casas Sufí, yo creo que el tiempo se nos ha ido volando para todos. No sé si quieran dar alguna recomendación, consejo o lo más importante que usted cree que se pueda sacar de esta charla a toda nuestra audiencia para que pueda llevarse como mensaje a su casa. Doctora, ¿qué nos diría? Bueno, yo lo que les diría es que acudan al oftalmólogo. Así no tengan nada. Esa es la prevención. Ir al oftalmólogo una vez al año. No es lo mismo que el optómetro. No es lo mismo, el optómetro es el que solamente prescribe lentes. El oftalmólogo es el que le toma la presión del ojo, le hace el fondo del ojo, le examina sus párpados. Él es el oftalmólogo. Y tienen que acudir una vez al año. Así no tengan ninguna sintomatología, ningún signo en el ojo. No tengan el ojo rojo, no sientan nada en el ojo. Acudir, tener una educación en ese sentido. Acudir al oftalmólogo. Esa sería mi recomendación para todas las personas que nos están viendo. La más importante es decir, así como tenemos que ir al dentista, porque si no, van a tener problemas por la carie. Y así como tenemos que ir al médico general, porque si no, vamos a tener problemas por la azúcar, la presión, y que podemos tratarlo tardemente. Asimismo, el oftalmólogo es otro de esos médicos que uno tiene que visitar constantemente. Especialmente si tienes más de 40 años. Y doctor Dañino, ¿cuál diría que es el consejo así final? Bueno, este... O los más importantes que se pueden sacar de aquí. Lo más importante es que la prevención es la clave. Cuando cualquier patología del ojo es diagnosticada a tiempo y tratada a tiempo, el pronóstico es bueno. Cuando el paciente lastimosamente llega tarde, se hace un diagnóstico y un tratamiento ya cuando la enfermedad está ya bien instalada, ya el pronóstico a lo mejor no es muy bueno. Y las opciones que nosotros tenemos para ayudar a nuestro paciente quizás ya no sean muchas, sino que sean escasas, una o un par de opciones nada más, y que el pronóstico no sea tan alentador. Perfecto. Yo creo que los dos están así, van encaminados a los mismos conceptos, es la atención temprana. Y yo estoy seguro que muchas personas nos están escuchando y se van a poder pensar, ¿cuándo fue la última vez que fui al oftalmólogo? Si tiene más de un año, este es el momento para ir. Y cosas interesantes, también me encanta a mí la estadística, especialmente la estadística de Ecuador. Más o menos el 12% de las personas del Ecuador tienen algún problema visual que no ha sido tratado. Y un problema visual que ya le está comenzando a producir disminución de la obesidad visual. O sea, el 12%, más de uno de cada diez personas que nos están viendo puede que ya necesite algún tipo de tratamiento. Entonces yo creo que ese viene a ser el mensaje final. Vayan al oftalmólogo, espero ahora se eleven los picos. Y doctora Gladys Zúñiga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Jaime, por haberme invitado a este programa. No, no, están siempre invitados. Y doctor Dañín, usted también ya es un veterano en este tipo de programas. Les agradezco que siga acompañándonos. Sí, gracias, cuando gustes. Sigan viéndonos en su programa Viva Mejor, que estamos de 9 a 10 de la mañana con reprise de 8 a 10 de la noche. Y este es su canal universitario. Sigan viéndonos en su programa Viva Mejor, que estamos de 9 a 10 de la mañana con reprise de 8 a 10 de la mañana.